Ya estamos de regreso. El análisis de los hechos continúa. Bienvenidos a nuestra mesa de análisis que en esta ocasión tenemos como invitado especial a Iván Ramírez Maldonado quien justamente el miércoles 17 por mandato del Tribunal Electoral Federal del Poder Judicial de la Federación se le reconoce como el auténtico presidente del Comité Ejecutivo Estatal del Partido de la Revolución Democrática. Gracias Iván por aceptar platicar con nosotros hoy en esta edición. No, gracias a usted licenciado por la invitación. Bien, Iván, finalmente ya no hay ninguna duda sobre que tú eres el auténtico dirigente del PRD. Bueno, Iván, sí. Pero para que llegaras a la conducción, a la formalidad jurídica como dirigente estatal pues han sucedido una serie de hechos que de acuerdo con la percepción de la opinión pública estamos observando de que el PRD no termina los listigios de carácter interno. Bueno, primeramente, como usted acertamente lo dijo, el Tribunal Federal Electoral, última instancia en estos asuntos resolvió ya simplemente mantener los acuerdos tomados por el Consejo Estatal el 7 de agosto en donde se da la remoción de la señora Ruiz Canán y donde se me nombra a mí como presidente estatal del partido. Y por otra parte, decide desechar la resolución, perdón, la impugnación presentada por la señora Ruiz Canán también en este sentido y no respaldar la resolución dada por la Comisión Nacional de Garantías. Así es. Entonces, los litigios concluyeron ya, por lo menos en esta etapa del partido, lo que es referente a la dirigencia estatal. Ya ahorita lo que continúa, lo que debe de seguir es trabajo. Así es. Entonces, te digo, ya concluimos con impugnaciones, no hay más instancias. Ahora Iván, ¿por qué se fue o por qué los consejeros del PRD destituyeron a Soledad? Bueno, yo lo que puedo hablar es de los argumentos que se presentaron por parte de la Comisión Jurisdiccional la cual fue motivada por escritos presentados por algunos presidentes de los comités municipales además por algunos candidatos a regidores por la coalición y síndicos en donde argumentaban por una parte que, bueno, no se habían defendido las posiciones del partido establecidas en el convenio de la coalición. En el convenio de la coalición. Así es. Así es. Y por otra parte que no se les estaban entregando las prerrogativas correspondientes a los comités municipales. Son los argumentos que hasta donde tengo entendido fueron vertidos ante la Comisión Jurisdiccional y de ahí la Comisión Jurisdiccional presenta un proyecto, una resolución, un proyecto de resolución ante el Consejo Estatal y son los consejeros los que deciden efectivamente sí darle trámite y destituir a la doctora Soledad Ríos Cana. Iván, ¿tú estás satisfecho con los resultados que obtuvo el PRD en la pasada contienda electoral a raíz de la coalición con PAN y Convergencia? La verdad es que el partido nos fue bien, nos fue muy bien. Desgraciadamente se tuvo que impugnar varias posiciones para que esto se diera y saliera favorable. Ahorita el PRD tiene una estructura interesante en el Estado. Hablamos de aproximadamente unas 40 regidurías, 8 sindicaturas, 4 presidencias municipales. Nunca lo habíamos tenido. En la historia desde PRD, ¿no verdad? Así es. Entonces es una estructura importante que ahora efectivamente el compromiso es demostrar en algunos lugares que podemos ser gobierno y en otros lugares en donde tenemos regidurías y síndicos que podemos aportar cuestiones importantes hacia la comunidad, llegar a acuerdos con los demás, que somos capaces de efectivamente gobernar y aportar algo a cada uno de los municipios en este caso. Aquí localizo una contradicción, Iván. Entiendo. El PRD, tal y como me lo dices, sí hay un avance sustantivo. Así es. Habiendo este avance, ¿por qué destituir a Soledad? Ah, precisamente por lo que acabo yo de decirte en un principio. Desgraciadamente se tuvo que impugnar. Esa estructura no existiría si es que la gente no sale a defender sus posiciones. Ah, de acuerdo. Y es por eso que te digo que uno de los argumentos vertidos ante la Comisión Jurisdiccional fue que no se defendieron las posiciones por parte de la señora Ruiz Canán. ¿En el convenio original? En el convenio original. Esto es, que el Consejo había acordado ciertas posiciones, ciertas personas, y bueno, no se respetaron. Y esos cambios nomás podían llevarse a cabo por quien era nuestra representante entre la mesa de la coalición, que era la doctora Soledad de Juris Canán. Sin la autorización de ella no se hubieran hecho estos cambios. Ah, de acuerdo. Ahora, ¿cuál va a ser la actitud de Iván Ramírez Maldonado como presidente formal del PRD ante el hecho de que jurídicamente no existe coalición, pero mediáticamente se presentan como coalición? Y está la doctora Soledad al lado de José Ramón Enríquez, de José Rosa Saiz Puro, de Juan Carlos Gutiérrez, con el membrete de coalición, cuando ya no existe formalmente esa coalición y cuando ella ya no representa los intereses del PRD. Bueno, yo, como lo había externado anteriormente, es una decisión personal de la señora Ruiz Canán, no tiene ella ahorita ningún cargo, no es vocera. Entonces el PRD no está ahorita en esta, vamos a llamarla así, coalición de facto. Pues la verdad es que no he tenido, yo busqué un acercamiento siempre con el dirigente del PAN, de Convergencia, y bueno, no he obtenido respuesta hasta ahorita. Entonces, nosotros seguiremos esperando, a ver si no solamente para estos temas, sino para cualquier otro tema que surja que podamos aportar algo. Pero hasta ahorita no hemos estado dentro de esa coalición de facto. Mantente informado las 24 horas. Síguenos por internet. AnálisisPolitico.com Continuamos. 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 Continuamos.